Si te vas, en la casa yo no me te veo, cantando a las nortes desde el reloj, vivo de ti, si te vas, si te vas, me vas a correr como tú, me vas a correr como tú, yo que eres solo tú, a mí me viene mejora, me vas a correr como tú, y te vas, me vas a correr como tú, te vas, no hay marina más hermosa, más hermosa que tú, si te vas, me vas, me vas, me vas a correr como tú, yo te da la cara si te levantaron, porque tenemos que ver aquí, abés, abés, olvidate, sea amor, me vas, y 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 Amén. 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 Perdóname, perdóname, si no sufro de amarte como quieres. Perdóname, perdóname Nada mudará, nada mudará Que no se olvide de quedarse de querernos Que no se olvide de quedarse de querernos Que no se olvide de la voz, que no se olvide de tu sueño Que no se olvide de escuchar tu silencio Que no se olvide de quedarse de querernos Que no se olvide de quedarse de querernos No puedes descender Como es que de esta hora Amado en el canto de tu mujer Explícame Explícame Como es que de esta hora Amado en el canto de tu mujer Explícame Y que sea como tú Porque soy tu obra Yo no sabía Gracias, Raúl, por venir. Gracias por estar acá compartiendo con nosotros. Gracias por invitarme a cantar con vos también esta hermosa canción que vamos a cantar todos juntos hoy. Gracias por invitarme a cantar con vos también esta hermosa canción. Gracias por invitarme a cantar con vos también esta hermosa canción. Gracias por invitarme a cantar con vos también esta hermosa canción. Gracias. 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 Gracias.